tal amigos como están espero que se lo pasen bien en esta ocasión nuevo vídeo tutorial en el cual les vamos a enseñar para qué sirve el cuerno de cabra bueno el cuerno de cabra tiene su funcionalidad son ocho cuernos de cabra son ocho cuernos estos ocho cuernos tú los vas a poder conseguir como bueno los ocho cuernos de cabra son pues tú vas a buscar cabras obviamente cabras sí cabras estas estas son las cabezas bueno no se los quería mostrar fíjate estas son las cabras las cabras tú los vas a conseguir así como vas a obtener los cuernos de cabra los cuernos de cabra se van a obtener que las cabras golpen algo sólido ya sea que golpeen algo alguna roca ya sea que golpeen cualquier tipo de material mineral que sea o que sea fuerte sin que sea fuerte y sólido para que pueda cuando ellas le golpean por ejemplo hacen su función salen a ver que ahorita ahí es donde me va a querer golpear o si lo hago yo bueno entonces el chiste es de que ellas te van a hacer la función de que te van a golpear te van a querer golpear y estos son ocho diferentes tipos de cuernos los que van a arrojar cada cuernos tiene su diferente funcionó como viste cada cuerno tiene su diferente función esto no tiene sonido a ver ok sí 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 tiene sonido ese ahora ahora este tabacán o t una ronita y así es como vas a tocar lo que son las las restos de la de la cabra los cuernos de cabras ya sabes te gustó el vídeo de cómo lo corte suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo